en el día de ayer, en cuanto a las flexibilizaciones y que veníamos trabajando en cuanto al decreto 086 para poder hacer una flexibilización en cuanto a lo que es todas las siguientes actividades físicas que veníamos, creo que en esto la gente venía adquiriendo y venía necesitando en poder tener actividades físicas y recreativas en cuanto a todo lo que fuera individual así que bueno, como había dicho yo en otras notas anteriores nos veníamos reuniendo con todos los que eran la gente del deporte de Cunyemaquena y la dirección de deporte con Mauricio López-Recín para poder hacer bajo un protocolo del COE y hacer un protocolo del COE municipal y así poder darle la posibilidad de estas actividades Roberto, esto tiene que ver con no los 500 metros sino que es libre, digamos siempre respetando el horario y todo lo que tiene que ver con barbijos y demás pero no los 500 metros Exactamente, como todos sabemos teníamos un protocolo de la provincia en cuanto a los 500 metros y no iba a poder ser factible en nuestra localidad porque la circulación de la gente y la necesidad de la gente y el control que teníamos que hacer iba a ser, íbamos a llegar con el personal de invención como para poder contrablar entonces veíamos que eso estaba así adaptado para una ciudad como Río Cuarto una ciudad como Córdoba donde tienen lugares y espacios para poder fijar pero no nosotros a ver, si nos ponemos a ver, si vive en el barrio sur en 500 metros está llegando la ciclovía entonces lo que menos va a llevar es caminar sobre esos 500 metros va a caminar sobre la ciclovía entonces veíamos la posibilidad de que se hiciera algo individual para que todos pudieran salir y todos pudieran tener esta respiración entonces, como todos sabemos, hay una caminata individual que va a tener horarios va a ser eso de lunes a sábado, de 13 horas a 16 horas el trote o el running que también había son todas actividades individuales que se pueden realizar y que se pueden igual que el ciclismo el ciclismo también es una situación y una actividad que es individual entonces, salgo a dar salgo en bicicleta y salgo solo lo que tiene que hacer solo entonces, esa es la forma que fuimos adaptando y flexibilizando estos tenemos caminata individual tenemos el running que es trote tenemos ciclismo y también la caminata familiar de esparcimiento porque eso sí estaba dentro de lo que era el primer decreto o protocolo COE del gobierno de Córdoba en donde nosotros también lo adaptamos a nuestra localidad donde va a ser también desde los días miércoles y domingos de 13 a 16 horas y el domingo de 10 horas a 17 que va a ser que pedimos que la gente no se no se no se salga a hacer no se la actividad física no que salga para juntarme con este el amigo o juntarme con alguien y ponerme a conversar no es una actividad física que es lo que estaba requiriendo la gente lo que estaba necesitando la gente no es que estamos liberando para que nos podamos juntar a charlar o o me junto en el ciclo de vida no es un espacio una actividad física claro es tomar un poco de aire como quien dice lo más vulgar no exactamente exactamente que es lo que necesita la gente que es lo que o sea a ver muchas veces esto de la flexibilización no flexibilizan y vamos a poder juntarnos no no es una flexibilización es una actividad física donde las personas puedan salir a a caminar y puedan puedan en familia quienes en esto que dije recién este quien le va a tener una actividad familiar de estacionamiento familiar y quien tenga una actividad en ciclismo porque teníamos también quienes este la cantidad de gente que estaba que estaba trabajando que estaba haciendo deporte tanto en en ciclismo como en 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 que son individuales entonces por eso decidimos hacer estas habilitaciones estas flexibilizaciones ¿no? ¿no?